hola que tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en los sims salto a la fama y les mando un saludito a todos los extraño mucho me mandé del futuro los extraña mucho pero muchísimas gracias y han comentado si le han dado me gusta si han compartido y un saludito a cada uno que mira esta serie de verdad muchas gracias por ver mi serie se los agradezco mucho y bueno después de eso a los nuevos no se les olvide suscribirse al canal se pueden unir como miembros también pueden ver las ventajas por ahí y también no olviden de comentarse comentarse comentarme seguirme en mis redes sociales que y si voy a estar un poco más al día que aquí aquí estamos en el pasado yo ahorita estoy viendo el futuro pero realmente estoy en el pasado hay que extraño como cuando vemos una estrella bueno resulta que ya podemos ver a la propietaria y hacer una audición para una actuación musical y me parece excelente que podamos hemos hemos visto igual algunos lugares bueno no los hemos visto yo los he arreglado en estos momentos en este en este ratito y pues aquí está un centro comercial no sé cómo 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 qué ondas a podemos hacer aquí pedir una una audición musical vamos a pedirle ahí a alguien quien subió de nivel ok que si casi que si subió de nivel y es que subió de nivel porque está haciendo ejercicio con estas barras a ver qué tal y después va a comer una una ensalada para estar en forma para estar en forma una ensalada verde y tú qué tal te bañas tengo que íbamos a comer sobras de macarrones con queso no tú también una ensalada una ensalada verde y este señorito anda desnudo y no sé por qué 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 hacer ese trabajo que hay en nivel 3 aquí cool está subiendo bastante rápido es que le he puesto hasta que fatigarse no como van a creer me a bañarte ya corazón después de comer te bañas te va a caer mal eso en el estómago pero tú te bañas quieres hacer nikki nikki concord en serio no sé qué onda es este hombre con la desnudez a ver vamos a audicionar ok audición hemos listo yo canto sobre porque no voy a hacerlo a bryce ha intentado coquetear y quiere que lo ayude es bueno primero que me diga el señor esto todavía no estás a la altura de ese local pao vuelve a intentarlo cuando hayas practicado un poco más bueno pues vamos a hacer nuestro trabajo aquí qué pesadilla o santo cielo aquí es el otro ok y no no me digan eso pobrecita vamos a ir a actuar a un parque dice que quiere hacer en un parque podemos ir a cualquier parque no necesariamente a ese pero no hay otro parque al cementerio podemos ir si quieren no no es cierto no vamos a ir ahí vamos a ir a este parque vamos a ir a la playa vamos a ir a la playa vamos a ir acá vamos a ir hasta acá vamos a ir a la playa tú te vas a bañar vas a limpiar te vas a bañar ok ya es hoy subimos de nivel oh my god oh my god oh my god ok al nivel 3 yo siento cantante de gruturales tú deberías de mejorar tu magia mago ya podemos sacar pájaros de alguna forma no sé por qué qué susto a trabajar con animales de verdad vamos a trabajar por propinas ok hay aló mochi mochi hola hoy ve a la comisaría y ofrece tus servicios como vidente como por qué el caso de la llama nosotros no somos videntes desaparecida ha enfriado a la policía y vendría bien de maravilla la ayuda de un sim de un sim solo el análisis de la escena del crimen por parte de un vidente pues por qué qué aumento ok ok ayuda en la investigación supongo está bien ok ya se generaron los cocteleros hola chiquita qué tal porque todo este lugar está ajustar intensidad brillo todas las luces porque todas están todas oscuras luces automáticas ajustar color blanco todas las luces está todo bien oscuro no sé qué tipo de color había encender todas las luces ok hay dios mío que quieres a recibir una ok hay que quieres bailar una lenta con alguien hay santo poder ok dar una actuación de cantante profesional en una cafetería ok vamos a ir a donde aurora marty pues ok dice criss está a punto de llevar un estilo de vida lleno de conversaciones fantásticas hay es que mejoró su habilidad ok está bien perfecto quieres subir tu nivel de magia realizar un bueno vamos a quitar ese quiere ser mago ok pertenece al grupo social hay que estás haciendo jugando a ver olvídate vamos a hacer pinchos vamos a pinchar ya dejo de llover porque estaba lloviendo vamos vamos a ir al parque vamos a ir a ser de dj aunque el propietario no nos lo permita pero nosotros somos unos rebeldes y vamos a pinchar dobste ok a la gente aunque le gusta un poco más el funk funk ve para allá tenemos muchísimo en común a pero no nos quisiste dar el trabajo en una buena paula ha recibido el título de amateur talentoso del ayuntamiento de salvación con reconocimiento su valioso aportación al colectivo laboral como intérprete de canciones dedicadas nadie te gana en popularidad y tu talento para cantar está captando la atención ahora tienes algunos temas y cuatro canciones dedicadas sigue así y muy pronto podrás conseguir tu gran oportunidad ay santo cielo como me ha costado de leer eso es que este sitio es la caña gran ambiente me gusta ok hay algunas cosas que debo comentar un par de cosas la primera hay muchas cosas que yo ya me las puedo por tanto leerlas y sobre todo leerlas en voz alta con tantos años de estar haciendo gameplays pero hay cosas que no las puedo leer y es que yo no tengo dislexia yo no sé yo no sé si tengo no tengo dislexia entonces a veces a veces yo no leo solamente veo no es una habilidad ganada es cuestión de haber jugado tantos años los sims y así me he aprendido muchas cosas pero si les puedo decir algo hay veces que en vivo creo que es donde más doy a entender que no sé leer no soy no soy analfabeta sé leer sé leer muy bien pasa que a veces siento que se me mueven las letras entonces es súper raro es súper extraño y a veces siento que que miro una cosa y mi cerebro interpreta otra y ese tipo de cosas no entonces es como muy raro lo que a mí me pasa no creo que sea dislexia al menos tendría que hacerme los exámenes ahí está tu marido te mandó una canción ah muchas gracias dijo ok muchas gracias a usted porque me pagó 75 simoleones que bueno o sea esto me lo voy a aprender rápido de no vámonos de aquí vamos a cantar vamos a ir a cantar por acá mira hasta aquí unos cuantos pinchazos y a ver tú porque o sea porque porque mi pregunta del millón pregunta del millón es porque porque me mandan a hacer un trabajo de evidente cuando claramente ven hasta acá cuando claramente somos cualquier cosa menos un pidente hay realizar trabajos ya no puedo cantar por propinas esto es en serio esto es en serio yo quiero que ella cante hacer una hacer una audición para una actuación yo lo que quiero corazón yo quiero que tú triunfes yo quiero que tú triunfes pero no no sé qué pasa que el juego te pone trabajos hasta decir ya no ya no puedo yo con esto yo necesito que ella cante que si va a mejorar que cante de verdad ya estás aquí a dónde vas conocerse con quién por qué dj nos gustaría que un poco de dos de pabra resulta de tener pista ay pero si este estudio pinchar pista dubstep ok estamos con funk hola quién eres tú linda ah lindy lindy ay santo poder ok ya 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 déjenme a la cima en paz por dios ya basta nomás terminamos uno y empieza otro ok ay cort se supone vuelta al complejo del gobierno para complementar ay nos reseteamos ayuntamiento no comprendo no entendí pasó o no pasó qué pasó vuelve para complementar las ok a ver por eso es que no me salía toda la tontera vuelta al visito gubernamental de la ciudad para complementar la oportunidad comisaría era hacerse investigador no ejército no ayuntamiento ay no entendí yo no entendí yo ya no entendí qué pasó qué pasó ahí yo no sé pero él quiere actuar en un parque así que todos a morir al mismo lugar y bueno tú pínchale ahí el dubstep no me importa lo que opinen los demás me ha encantado conocerte ok bueno muy felices y todo me encantó a mí también pero yo necesito hacer mi acto de magia vamos a mago vamos a actuar por propinas y cor 20 para acá porque tú quieres actuar por propinas también y tú ya estás aquí corazón dios mío ya te estás testando hambre qué triste a ver cantar actuar por propinas a ver si nos dan algo ok todas actuar magia con dubstep chris angel my freak ya funciona me encanta me encanta ya no tiemblas tanto no sé qué le pasaba que era la temble que es ok hoy no se te volvieron a marchitar no échale ganas no todo sale bien a la primera y me llama no todo sale bien a la primera hoy no porque porque te tardas tanto en subir de niveles estás en el nivel dos no que no te sientas no te sientas humillado ganar 100 simoleones en propinas hoy qué pasó tú estás en eso tú estás viendo a la otra fulana a cantar a ver no mira puede ser otra oportunidad desperdiciada y tú estás con ay ya sacas ya puedes hacer el truco un poco de funk ok cambiar música a funk listo ok ya 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 puedes hacer el truco de los aves de los pájaros no sé por qué ese no te funciona el de las cartas gracias dj vales tu peso en oro hay de nada ok chris vamos tú puedes chris y no puede ser tú estás actando por propinas también te están dando propinas querido nada de propinas no tú porque vas aquí te dije ir hasta aquí no yo sé que quieres patinar y toda la cosa pero por favor es mi caso es mi caso es mi caso que ya no puedo más haga mi caso ustedes también por el amor a dios ay ay no que hiciste con los pájaros a ver a ver yo digo mucho a ver lo siento lo siento lo siento cambiar nombre artístico ahí podemos cambiar un artístico ok actuar por propinas y actuar en un parque se tendrían que juntar las dos no vamos a realizar trabajo y yo queriendo ganar dinero ok ese traje espero que esté y vamos a darle a ella una serenata ay santo cielo es un montón de trabajo ya se nos acumularon un montón no hay no ya se nos acumularon el montón de trabajos o de él te estás tocando funk tú estabas bien con las flores que pasó ahí está ahí están las flores esa no es la música que estamos tocando este sí 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 no sé de qué es pero ya está bailando nuestra música e que quieres hacer una actuación para ok ok como vemos la cosa de los dj es una habilidad oculta así que no nos va a salir supongo que nos la vamos a ver cuando cuando o hay santo cielo que quieres que quieres un acróbata pimpin patina bueno vamos a hacerle la canción dedicada dios mío santo tú tienes hambre mira detente ya de actuar por propinas primero no estás ganando nada segundo tienes mucha hambre venga acá vamos a comprar comida tú tienes hambre no tú estás bien ay ya haces eso ay ay dios mío ay se movió su cabeza que miedo espérate te vamos a tomar una foto porque esto esto sí o sí tiene que ir en la portada oh my god no born to be wild ya le cantamos al susodicho ganó 18 simoleones no no le hemos cantado a nadie dónde está ok mira dónde está la susodicha persona a quien tiene cerca aunque realizar canción para ella luego nos vamos a este y por último el que esté más lejos ay santo dios este estaba pero lejísimos a ver de a cantarle vas a cantarle o qué onda dónde está hola señora que si se está empezando a sentir mal no un poco de una hamburguesa comete una hamburguesa ay es que estás dando una actuación estás actuando tú también por propinas y por eso es que no podemos hay que estrés que está trabajando no man patines con ese señor no patines con ese señor a ver quieres conocer una gran estrella conocer una celebridad no sé hola sami hola venga presentarte amistosamente con tu con la sim self tú también preséntate a ver qué tal presentación encantadora quién eres tú hay un paparazzi por qué estás hablando con paparazzis a mí no hables con paparazzis no estés hablando con ese hombre pelón te está viendo tú 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 pretendiente ya son interés romántico eh así que yo no creo que ellos dos tengan otras aventuras pero uno nunca sabe más que aquí no hay sims guapos o sea realmente que yo diga uff que guapos como en la facultad o sea en la facultad descontrolada yo también yo hay no yo con todos que liguen con todos el paparazzi está guapo presenta ya ya suéltala suéltala que me presento yo hola hola presentación encantadora va a usar es que ya desbloqueó eso tú ya fuiste ya fuiste a cantarle la canción a alguien más que tienes ganas de ir al baño quieres bañarte ok en eso vas voy a voy a voy a voy a voy a voy a no me importa lo que opinen los demás y ya estoy pensando en ti hay no es cierto y soy rebelde cuando no sigo a los demás no es cierto esa es una canción y entre ustedes dos no verdad sería súper extraño ok ya la conociste es bien acá vamos a intentar tener una cita yo sé que tú qué situación más comprometedora pedirle una cita a ver anímate y ven tú y patinar venga acá vamos a conquistar a sammy toda tierna ok con este hombre que es un exhibicionista es un exhibicionista saludo surfer a ver a ver si no metes la pata porque es que yo yo tengo el presentimiento tengo el presentimiento que este hombre monte el codo en la rodilla a ver si peace 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 que es esto escuchar escuchar el que tú no quieres escuchar nada. � onda haces esa y te vas a la casa porque la otra fulana está trabajando, heatingar a ver si yo quiero conocer ay 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 y conmigo no no yo necesito un descanso y necesito un descanso le pediste la cita te dijo que no a ver dejar deja que la muchacha te pide una cita te dijo que no a ver podemos ir podemos salir a algún lado pedirle la cita las chicas también pueden pedir citas tú te vas a casa y te me atiendes quieres tener una cita conmigo que dirá que dirá aceptará claro yo acepto una cita contigo excelente ok necesito que vayas al baño antes de que otra cosa mala pase quítese de ahí no se usen hay fila en el baño y podemos ir paola en la casa por favor y tú yo estoy pendiente de crisis como que irse a la casa quien se no tiene mi conversación con la chica y santo cielo contar una historia de verdad está de utilizar contar un chiste trato de utilizar tus habilidades a ser cumplidos dile que es hermosa que no pensaste que fuera así no sé venga podemos celebrar juntos podemos sembrar el caos a ver pero antes de sembrar el caos voy a sembrar una semilla no es cierto perdónenme vamos a comer aquí con cita y podemos ir al cine hay santo dios se me trabó podemos ir al cine unirse invocar propietario a hacer tour con cita este asistir película con cita o que mi primer plato de dj astronautas de mi amor podemos ir después vamos a comer les parece o que ellos van a tener una cita mientras que crisis que conquiste a la chica hoy ahí le cayó bien el chiste hay santo cielo hoy se traba se traba que miedo rodeo vaquero va a estar a tope esta noche ok hay no no discuten hay no hay no me no te creo no te creo estás en el baño no te creo se está muriendo la la mimi olivia de que te mueres o no o no hay no perdónenme pero tengo que ir a mi salida a mi cita porque se muere y no reacciona hay dios que le pasó o vi mi olivia porque se murió que pasó de que murió de y si son pipí antes de morirse la pobre no pero de que murió que que embarazoso acaba de hacerse pisa encima y como yo le voy a dar un una canción me explicas si se acaba de morir como le voy a cantar a la tumba no eso de que murió no de que quien la vio quien la vio cris la vio ok cris de que murió la joven mimi olivia ok de que murió vio morir un sim si es que eso ya lo sabemos pero de que murió y a mí ese chisme me lo cuentan bien aunque el club de rodeo venga vamos a sembrar el caos vayan a su cita por favor de que murió de hacer pipí o no qué triste bueno ya se fue su tumba ya no le podemos ir a cantar o sea por favor tienes buen humor ah que bueno contarle una historia divertida ay por favor dígame dígame que este hombre va a tener la oportunidad con alguien porque yo estoy harta yo estoy harta que pobrecito él en serio enseñar un vídeo de calo de gatos perdón de carros de bañarte y le escribas un si yo sé yo sé que tengo que ir a hacer eso escríbele un mensaje de texto mensaje de texto y vamos a hacer nuestro trabajo que a ver a ver a quien le vamos pero si es que ella murió está muerta o sea yo no me explico yo no me explico y tú estás tú estás en otra cosa no se estén llevando mal por favor trata de ser muy amable con ella trata de enseñarle vídeos de gatitos y despídete bueno con vídeos de gatitos ahí le encantaron pero ve al baño no vaya a ser que nos pase la misma desgracia bueno nos vemos besitos besitos chau chau ok que usted está en el cine aunque sea unas palomitas cómete hijo le te cayó bien sami ok ya está en la lista vea eso no vaya a ser que te me mueras tú también fulano ay no que miedo en serio como que le voy a ok yo no comprendo no yo no comprendo tiene sentido el humor ok se acaba de hacer pis y yo no entiendo este trabajo no existe vamos a sembrar el caos vea el baño yo yo no sé yo no sé no estoy un poco desorbitada quién eres tú kerry cashmere ok vamos a cantar ok y al otro trabajo ya no nos salió porque se acabó no se acabó la hora feliz tú estás muy contento quieres hacerte recibir a un mago que hay no yo quería que se hicieran amigos porque no le envías un mensaje de texto enviar mensaje de texto amistoso tú convéncela llégale a ella como un amigo pero más que un amigo serás su amor hay y qué ondas con ella tengo que ir a que ya está cantando van a ir a comer después no te preocupes no te preocupes yo no sé si al ponerles un bar ellos automáticamente deciden que es un club nocturno hoy tienes hambre también a eso vamos a eso vamos tú tranquilo con mira que ya le quite el carro a la otra fulana jajaja le quite el carro and sorry puedes dejar de hacer eso por favor intento interrumpir intento darte una canción interrumpela por favor interrumpela interrumpela cantarle una canción es que ya no quiere es una ambiciosa perdón y ya él ya le interrumpiste ok creo que ese truco no le sale a nadie saludable a saludarlas yo sé que tú estás vuelta loca ya cantante interpretar canción celebración es que ya está en su trabajo y me va a seguir saliendo esto en rojo a ver lo siento me voy a mi casa, me voy a mi casa, perdóname y tú ya estás dormido, ay no, que estrés que estrés contigo ay, este hombre es solo dormir voy a tratar de que Cole y la otra fulana estén juntos a ver si no le molesta, ¿quién me llama? aló, si es que no puedo realizar ese trabajo, perdónenme la mujer está ahí toda trabada aló hola William Wright ay no, el que les dije que se parece a un compañero de la escuela mío quiere saber si Paola Lam le gustaría que tuviesen una cita, Nell Nell William, Nell ¿dónde está? ya ven que ya ni siquiera está la fulana estaba aquí, ¿ya ven? ya ven que estaba bugueada es que estaba bugueada ella estaba en un loop infinito de necesidades de atención ay, no es cierto ¿y tú no has comido? ah, ok, tienes sueño recibir masaje ¿qué onda? ustedes dos ok, creo yo que ellos dos ya se pueden consolidar como pareja creo no creo que haya nadie más así como hacer cumplidos de apariencia no creo que haya nadie más dar besos hollywoodense darle unas flores a mi romántico hacerse foto romántica juntos yo creo que yo creo que ya le puedes hacer la pregunta ¿no, Cor? o sea que sea tu novia yo creo que yo sinceramente ha sido ha sido ha sido bastante ha sido bastante ok, háganse una foto juntos romántica esa foto se guarda para el recuerdo abrazo amoroso ¿le puedes hacer la pregunta? ok ah, ok podemos hacer una cosa podemos irnos a la ¡ay! no me digan hay un alien podemos ir a la casa porque se me cae de sueño ir hasta aquí con cita hallando un alien que ya no tuvimos hijos alien así que me va a tocar sacar la serie de 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 las cuatro estaciones ah al final va a querer secuestrar a Esther aquí está ya la oí aquí está ¿quién eres? Exugo Usupak Exugo Usupak mi idea es que nos ahorremos ahí a hacerles una habitación así que podemos hacerle una habitación a a a a ese fulano y pues hacerle a ellos la habitación acá ¿no? o sea que duerman juntos digo de todas formas viven en pecado así que van a vivir en pecado y después nos casamos así así como estaban tan juntos los otros dos los Paul y Melody en el caer la noche era como que muy obvio ¿no? ven acá te vamos a te queremos hacer una pregunta tú ya no quieres saber nada de las citas y tampoco quieres saber de Bonhilda porque no es la expansión de clubes nocturnos tampoco ok lo que tú quieres saber lo que tú quieres saber es que la vas a besar con timidez y la vas a rodear con los brazos ok yo sé que tienes sueño que estás pensando en Bonhilda yo sé que tú también tienes sueño pues yo yo entiendo pero miren hay que formalizar un poco esto Casey desde que te vi supe que eras todo para mí ay me enojo si me secuestran a un cima ahorita hacer cumplidos de apariencia rodear con los brazos ninguiniqui dar masaje fantástico me enojo me enojo ahorita estamos en una situación romántica con esta vista a la playa y a las estrellas yo te quiero hacer una gran pregunta Casey tú tú quisieras ser mi novia claro que sí formar pareja estable ante las estrellas como testigos y el mar como nuestro único desenfreno ay quieres ser mi novia sí ay y se van a ir a dormir y van a ir a soñar el uno con el otro vamos a dormir va a soñar el uno ya quieres besarlo ay bueno dale un beso de despedida quizás para terminar la cita pedir dejar cita y lo quieres besar bueno él ya se va a dormir así que finalizar cita ok hoy te quieres bañar en cuero ser una picarona exhibición el exhibicionista aquí es es tu primo el el Cris el pasar el pasar el tiempo contigo ha sido maravilloso me encantaría volverte a ver pronto ay qué bonito el amor el amor el amor es una magia es como un sueño y al fin lo encontré ay me encanta me encanta en fin eso ha sido todo por el video de ahora yo espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta perdónenme por mis arrebatos de cantante lo siento sueño frustrado espero que les guste mi video si es así no olviden de regalarme un me gusta suscríbanse al canal para ver otras series que tenemos en el canal también de momento no estoy con streamings así que no les digo que me sigan por Twitch pero si pueden seguirme por Twitch síganme por Twitch se los agradecería un montón y síganme en mis redes sociales les voy a estar subiendo actualizaciones de mi viaje por allí espero y nada más yo les mando un enorme abrazo muchísimas muchísimas gracias por ver muchísimas gracias a los miembros del canal y muchísimas gracias a ti por suscribirte a mi canal y apoyar a este humilde lugar y nada más nos vemos en un siguiente video adiós ay que bonito es el amor amor ni no 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 no